Cuando a mí me ofrecieron la Rockefeller fue justo después del huracán y yo tuve que declinar. Estas residencias se hacen basadas en un dictum de Woodsworth que decía que un escritor escribía en recogimiento y tranquilidad, o sea, en recogimiento y tranquilidad. Pero eso será para los hombres escritores, porque para las mujeres escritoras que no somos, o sea, que nos, sobre todo si somos caribeñas, que no vemos la maternidad como algo que nos quita poder frente a lo que somos. Pues entonces para mí el Recollection Intranquility no es yo estar metida en un lago paradisiaco sin nada que me estorbe. Yo tengo dos hijos y mis hijos no son, mira que dan candela, pero no son mi estorbo, son mi poder y son mi ancla. También. Así que yo, luego, yo pensé que pues, se me fue la oportunidad. Y sin embargo me llaman hace como en abril, a principios de abril, o a mitades de marzo, todavía no sé, me escriben. Y me dicen que van a inaugurar una family residency, una residencia en Belayo para familias que tengan las mismas, personas de escritores y creadores que tienen la misma situación que yo. Que es que yo soy madre soltera, además, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho tener un solo hijo de cada marido con que me caso. Y entonces, como un Josephine Baker, pero en el siglo XXI. Pero entonces eso es algo bien bonito que se dio. Entonces nosotros estamos, mis hijos y yo, Luciana, Isabela y Dara y yo, vamos a ir a inaugurar este family residency en donde ellos van a estar conmigo en Belayo un mes y yo voy a poder estar allá escribiendo. A mi hija le gusta pintar, a mi hijo le gusta mucho la novela gráfica, él tiene 14 años, ya escribe libreto. Nosotros somos una familia de escritores. Y ya, ¿no? Y ese dinero que nos ganamos lo utilizamos pues para las escuelas, para comprar alguna cosa, para comprar libros, para pagar cosas de la casa. Mis hijos están integrados. Ellos cocinan, ellos friego, ellos pagan la basura. Somos un equipo, que es la única manera de criar cuando tú tienes una madre sostenida. Así que ellos están felices. Dicen, bueno, me voy para Belayo. Ya mi hijo tiene un proyecto, que es terminar una cosa que él está escribiendo, que se llama Superhero Time. Lo escribe en inglés, el maldito. En Casa de Herrero, el cuchillo de palo. Ahí Dara tiene unas cosas que quiere hacer de pintura, porque ella está muy interesada en el anime, quiere ser, como muchas niñas de su edad, ilustradora de anime, pero ahora también quiere hacer cosplay, quiere coger clases de costura y siempre le ha gustado pintar en óleo. Son nenes bien extraños. Mis hijos son bien extraños. Bien locos. Son como mi banda. Sí. Qué sé yo. Ay, Dara puede decirte un día cualquier cosa. O sea, voy a estudiar en Corea, voy a tener seis hijas y ningún marido. Mamá, yo creo que yo soy gay. O sea, no importa. Sí.